Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más Cada mañana hago el intento para olvidarte Pero que va, tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien, que alguien me diga Como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera Por siempre que me acepte en realidad Como soy, que sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí Por favor Que alguien me diga Como se olvida Como se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera Por siempre que me acepte en realidad Como soy Como soy Como soy Como soy Como soy Como soy Gracias por ver el video.